Hola, EFE amigos. ¿Cómo empieza el verano? Ha empezado pronto, ¿verdad? Calor, piscinas... Muy bien, hoy os vamos a hablar desde la agencia EFE, vuestro enfermero, Alejandro Blanco Aboiz. Os vamos a hablar de prevención en piscinas privadas, no en piscinas comunitarias, sino en las piscinas pequeñas, en chalés individuales, prevención y seguridad. Lo primero, nos vamos a hablar de las diferentes normativas que hay por comunidades, del tipo de valla, del tipo de suelo, esas son cosas que cuando construyen la piscina hay que seguir una normativa. 5.000 muertos al año, según la OMS, en piscinas privadas, entre 0 y 19 años, escuchad bien, entre 0 y 19 años, niños que se ahogan en piscinas privadas, ¿sabéis por qué? Por falta de vigilancia. Así que siempre, pero siempre, siempre, los niños cuando acceden a las piscinas o cuando tienen opción de acceder a las piscinas tienen que estar vigilados. ¿Pero vigilados por quién? ¿Por otros niños? No. Vigilados por un adulto, un adulto responsable, preferiblemente que sepa nadar. ¿Pero qué piscinas privadas? ¿Pensáis que son piscinas que no conocemos? No, no. En bañeras, en vuestra casa, mientras se baña y se descuida a los niños menores, sobre todo de dos años, en piscinas privadas de una casa, un chalé, con un jardín, una piscina, donde el niño pueda acceder. Ya son niños más mayores que pueden abrir la puerta y entrar a la piscina. Y fijaros, piscinas hinchables. Recomiendan utilizar piscinas hinchables siempre bajo vigilancia de adultos y una vez que se dejan de utilizar, vaciar, deshinchar la piscina para que no tenga agua y los niños pequeños no puedan acceder gateando a ella. Niños que no saben nadar, chalecos preventivos. Si se caen al agua, pues flotarán. Niños que sí saben nadar, las vallas cerradas cuando no tengamos vigilancia en las piscinas, que no puedan acceder a la piscina de ninguna manera. No que haya una puerta que se pueda abrir, que haya una puerta que no se pueda abrir, a no ser que un adulto abra la puerta. Lo sencillo de esto es que es muy fácilmente evitable. ¿Cómo se pueden evitar? Pues adoptando una postura preventiva, valorando el entorno, valorando los riesgos, adoptando medidas preventivas para qué nos vamos a arriesgar. Por ejemplo, a saltar en una piscina donde no conocemos la profundidad, pues primero nos bañamos y después conocemos la profundidad de la piscina y después nos tiramos de cabeza. Tenemos prevención, sobre todo en los cambios térmicos. Estamos mucho tiempo tomando el sol y de repente al agua fría. ¿Qué ocurre? Hidrocución, por ejemplo. Es una patología que ocurre por el cambio térmico. No respetar bien las dos horas después de comer. Tampoco hace falta que sean dos horas de reloj. Pero sí que es un tiempo de reposo después de la comida para que nuestro sistema cardiovascular esté preparado para hacer un control térmico a la hora de entrar en el agua. Pero claro, ¿qué ocurre? Que accidentes pasan en las piscinas. ¿Y qué os recomendábamos desde la enfermería de emergencia? Os recomendamos que sepáis actuar en caso de accidente en las piscinas. ¿Sabéis hacer una RCP? No, recordar nuestro videoblog. ¿Sabéis tratar un traumatismo carencefálico? Pues fijaros qué es lo primero y lo más importante, ya lo hemos dicho en muchos videoblogs, activar la cadena de supervivencia. Llamarla al 112 para que los profesionales de la emergencia lleguen lo más pronto posible, lo más rápidamente posible, para que puedan actuar en esa emergencia que se ha producido. Y, por supuesto, os tenemos que recomendar que aprendáis primeros auxilios. Pero fijaros, como decía al principio de este videoblog, si nosotros dejamos a niños desatendidos, ¿qué va a ocurrir? Pues que los niños van a ir a la piscina y los niños seguramente en algún momento puedan caer al agua y sea difícil que los niños salgan de la piscina y se puedan ahogar. ¿Vale? Bueno, pues como siempre, vuestro enfermero de emergencias os habla de qué? ¿De prevención? ¿Os habla qué? De seguridad. Siempre os recomendamos que os cuidéis, pero hoy os vamos a recomendar que cuidéis a los que queréis, a los niños. Calor, niños, agua. Están todo el día buscando piscinas, bañándose en el agua, sobre todo en piscinas privadas, acordaros. Vigilancia, cuidaros y si no sabéis cómo, preguntar a la enfermería. Gracias. 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 Gracias.